Hola amigos, en el día de hoy vamos a abordar un tutorial respecto a la práctica de esperología. Hoy vamos a mostrar la confección, cómo realizar dos nudos, que son el nudo polonés y el nudo ruso. La diferencia entre ellos es mínima y son nudos de muy fácil realización y nos va a aportar una idea más, una alternativa más, pues al más que utilizado como nudo referente, que es el nudo de 8. Si bien he de mencionar que tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Como sabemos, el nudo de 8 es, como digo, un referente en la práctica de esta disciplina debido primero a la facilidad de realización, a la fácil identificación por todos los participantes de este deporte de si está bien hecho o no, con lo cual genera mucha confianza. Además, la resistencia residual, o sea, el debilitamiento que va a ofrecer a la cuerda en este punto es más que aceptable en todos los diámetros de cuerdas que vayamos a utilizar. Con lo cual es un nudo, como digo, estándar, un nudo referente. A partir de ahí, sí que es verdad que tiene una capacidad, que es que su capacidad de azocarse, o sea, de deshacerse una vez esté sometido a carga, pues es un tanto justa. Quiero decir, en circunstancias determinadas, por ejemplo, cuerdas embarradas, cuerdas muy finas, cuerdas, por ejemplo, donde hay muchos participantes que han pasado por el fraccionamiento, nos puede producir una manera de apretarse, de azocarse, que nos resulte prácticamente imposible y debamos esperar inclusive a casa para deshacerlo con un martillo, deshacerlo con otra práctica que no sea solamente el uso de mano, porque nos va a resultar imposible. Pero bueno, más allá de este punto, como digo, vamos a mostrar la confección de estos dos nudos que pueden ofrecer, como digo, la alternativa. Polonés y ruso. Aquí vamos a confeccionar el de mosquetón de la izquierda, vamos a confeccionar el polonés y vamos a confeccionar el nudo ruso. Estos nudos nacen básicamente para mejorar un nudo que no es otro que el nudo de vallestrinque. Todos los que practicamos esta práctica, este deporte, sabemos que a la hora de montar pasamanos de forma horizontal, tenemos varias opciones. Podemos utilizar, hay quien le gusta utilizar el vallestrinque y hay quien le gusta utilizar el mariposa. Bien, pues vamos, como digo, este nudo nace con la mejora, con la intención de mejorar lo que sería el vallestrinque. El vallestrinque desliza a X carga y por tanto este nudo parece ser que desliza a una carga superior, o sea, aguanta más kilos antes de iniciar ese deslizamiento. ¿De acuerdo? Por tanto, además es muy fácil de confeccionar y no se azoca tanto como el vallestrinque. Que eso es una ventaja a tener en cuenta para determinadas personas que practican, como digo, esta disciplina. Vale, a partir de ahí, el uso o utilización de este nudo en cabeceras o en diferentes fraccionamientos bueno, puede generar polémicas. Porque, como digo, si utilizamos cuerdas muy finas, la resistencia residual de este nudo, del polonés, puede ser algo inferior que lo que sería el nudo de 8. Si bien es sabido que las cuerdas de hoy en día van súper sobredimensionadas, unas fibras excelentes, unas técnicas, o sea, una calidad excelente que podría soportar todo esto. Pero si lo tomamos como referencia, la resistencia residual del polonés en cuerdas finas, por ejemplo, diámetros de 8,5, 9 inclusive, puede ser inferior al nudo de 8. Y si trabajamos con cuerdas estándar, 10 milímetros o incluso superiores, 10,5, nos podemos encontrar que la confección de este nudo dentro del mosquetón, es tan voluminosa que nos haga que en el descenso, a la hora de colocar nuestra vaga corta, nos haga hacer trabajar triaxialmente el mosquetón de forma inadecuada. Porque es tan gordo este nudo dentro del mosquetón que nos va a hacer que la carga del descenso se realice hacia abajo y nosotros tendremos que colocar nuestro mosquetón de vaga en el lateral y por tanto está trabajando de forma inadecuada, triaxial. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, lo vamos a pasar a explicar como alternativa, como bien digo, como bien menciono, para tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que haremos será coger un cabo de la cuerda, confeccionar un seno con él, y entonces lo pasaremos por delante del mosquetón. Lo que va a determinar que sea un nudo polonés o nudo ruso va a ser la dirección que tomemos con este seno. Si lo tomamos por detrás del firme y por la izquierda, lo pasamos por delante del firme de la cuerda y lo mosquetoneamos, aquí habremos confeccionado el nudo polonés, también conocido como nudo lizama, nudo de lizama. Bien, aquí lo que podemos hacer es, en el cabo que nos queda suelto, realizar un nudo de retención, un nudo simple de retención, para evitar en caso de que este nudo deslizara, realizar tope. Pero, como digo, este nudo desliza a cargas muy elevadas. Entonces, ventaja. Por mucho que nosotros carguemos peso sobre este nudo, la capacidad de aflojarlo, como podéis ver, es facilísima. Volvemos a cargar, no hay ningún problema, pero fijaros lo fácil que se afloja y lo fácil que sería sacarlo. O sea que, es importante tenerlo en cuenta. Aparte, utiliza muy poca cuerda. Ahora, en este mosquetón de la derecha, vamos a confeccionar lo que sería el nudo ruso. Vamos a hacer lo mismo. Cogeremos un seno, lo pasaremos por la parte delantera del mosquetón, y en este caso, si antes lo hemos tirado por la izquierda, ahora lo vamos a tirar por la derecha. Lo pasaremos por delante del firme de la cuerda, y mosquetonearemos por detrás. ¿De acuerdo? Volveremos a hacer una carga y comprobaremos que nos consume algo más de cuerda, respecto al otro nos consume poco más de cuerda, y que no tiene tanta capacidad de quedar trabado, de azocarse, como el polonés. Nos va a resultar algo más difícil aflojarlo, pero, como veis, se puede hacer perfectamente. Entonces, como digo, esta es una alternativa para tener en cuenta aquellos que lo quieran usar, de hecho, hay compañeros que lo están utilizando de forma habitual, en fraccionamientos, en espeleología. ¿De acuerdo, amigos? Espero haberlos ayudado, y un saludo.